Si, ya sé tu órbita, no gira sobre mí Puedo sentir, hay otras fuerzas Voy a destruir la ley que te atrae a otro lugar Y si te puedo alcanzar ¿Qué tan difícil puede ser alcanzarte en tú? Orbitar Orbitar Si, ya sé tu órbita No gira sobre mí Puedo sentir, hay otras fuerzas Voy a destruir la ley que te atrae a otro lugar Así te puedo alcanzar ¿Qué tan difícil puede ser alcanzarte en tú? ¿Qué tan difícil puede ser alcanzarte en tú? ¿Qué tan difícil puede ser alcanzarte en tú? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!